Soledad Puedo llorar, que no me hace ni un reproche Deja que me desahogue Soledad, sé que por un tiempo me alejé de ti Y rompí la promesa para no ser infeliz Y ahora estoy aquí llorando por haberlo amado tanto Ve y búscalo en donde lo encuentres Y arrebátalo de entre la gente Llévatelo de la mano y enciérrense en su cuarto Y súbelo, bájalo, ámalo Y si él quiere, despétasalo Y hago que sienta esto Que me tiene a mí aquí sin aliento Soledad, soledad, soledad Hazme un favor, yo te lo ruego Haz que él sienta lo que siento Soledad, soledad, soledad Hazme un favor, yo te lo imploro Y que él sepa que lo ando Soledad Soledad Destidad de noche o de claridad Me dices al ojido Que él no volverá No me das ningún consuelo Pero hablas con la verdad Sí, ámalo como a ninguno Que no quieras saber más del mundo Que no reconozca familia Que no conciba sin ti la vida Que por un beso él aguante desprecios Y que sueñe envuelto en desvelos Que sean su alegría tus migajas De rodillas llorando de gracias Y entonces, solo entonces Que sepa, que lo sepa Que es por mí que te tiene Que es por mí que te siente Soledad, soledad, soledad Hazme un favor, yo te lo ruego Haz que él sienta lo que siento Soledad, soledad, soledad Soledad, soledad 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 Gracias por ver el video